Me gusta quererte bonita, bonita Me gusta soñar con tu hermosa carita Te llevo en el alma, bonita, bonita Eres el amor de los amores en mi vida Bonita, bonita, me gusta besar tu dulce boquita Bonita, bonita, a mi me estremece tu suave caricia Bonita, bonita, dime cómo respiro si tú no me miras Eres el deseo que en todo momento mi alma suspira Te quiero más que ayer y estoy seguro que mañana más que hoy El presente de mi vida está en tu amor Y mi futuro en los latidos de tu corazón Bonita, bonita, me gusta besar tu dulce boquita Bonita, bonita, dime cómo respiro si tú no me miras Me pinto contigo en un barco venero Recorriendo el mundo disfrutando con Dios el amor que tenemos Bonita, bonita, me gusta besar tu dulce boquita Bonita, bonita, dime cómo respiro si tú no me miras Para mis sobrinitos, Juan Pablo y Daniel Andrés Los amores de mi compadre Pablo Barra Y Odeida Pinto en Albaña, Padre Omar Gélez Y Juan Villazón, muchas gracias Juan Luis y Antonella Pérez La razón de vivir de mi comadre Ay, me gusta sentirte bonita, bonita Para deleitarme tu piel que me inspira Solo tú me provocas, bonita, bonita Eres el amor de los amores en mi vida Bonita, bonita, me gusta besar tu dulce boquita Bonita, bonita, a mí me estremecen tus suaves caricias Bonita, bonita, dime cómo respiro si tú no me miras Eres el deseo que en todo momento mi alma suspira Una estrella y su luz es más bonita que la luna y el mar Pero nunca será como tú, tu belleza no se puede comparar Bonita, bonita, te amo, mi niña Bonita, 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 te amo, te amo, bonita Me pinto contigo en un barco velero Recorriendo el mundo disfrutando con Dios el amor que tenemos Bonita, bonita, me gusta besar tu dulce boquita Bonita, bonita, dime cómo respiro si tú no me miras Bonita, bonita, te amo, te amo, bonita Bonita, bonita, te amo